¿El 1 sigue siendo Farini? ¿Es el 1 de Venezuela? No, Farini está lesionado. Lleva dos años lesionado. Alto arquero ese. Rompió los ligamentos cruzados. No. Lleva dos años así. Y lo operaron y volvió a recaer. Ok. No, no, para mí ese me parecía mejor que Mulera, pero bueno, ahora lo charlamos.